Bueno, se juega, ¿eh? El celebrador que no viene ganando un pomo Y Morgan viene ganando Dijo que no pierda una masa Montero Boba viendo Está la gordita afuera, Sauron Larry El amigo Yenta Hugo Ya está Sauron sacando fotos, ¿eh? Mirá, tirando todo con Morgan Gordita No empecé con las cosas raras, ¿eh? Mirá ¿Abrío ahí? ¿Quién abrió? Está complicado Está complicado Está complicadito Bien, el celebrador Siempre mostrando la hilacha ya, ¿eh? Ya sabemos para dónde vamos Ya sabemos quiénes somos Quiénes somos Lo que hacemos Y a dónde vamos Muy bien, ¿eh? Algún día Algún día será, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Todo el mundo te llama, Morgan Aguante Mirá que música más, este... Sí, sí Mira, Morgan es Sí Morgan es Ultra masculino Qué barbaridad Las pagás a Cascarria, Morgan Además, sencillamente se lo dejó Para atomizarlo al otro Seguro Muy fino No, no, no La tortura psicológica Que le hace Queriendo cambiar Queriendo cambiar todo No, bien, en hebra No cambies nada No te quedés, ¿eh? No 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 Jugó bien, Morgan Jugó bien, Morgan No sé No sé No sé, no sé No sé, no está tan fácil esto Acá cayó algo No sé Estás como, ¿pidiendo silencio, en hebrador? Sí, señor Viste, Hugo, como no hay risa siniestra Ninguna ahora Sí, 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 sí Un dejo de preocupación De si vos Quieres decir que si no hay risa Increíble Se lo vuelve ahí Todas las duras te juega Morgan, ¿eh? Todas las duras no Sí Esa tiene un dejo No Ah, la perinola Cayó algo Uh, papá No sé No sé No sé No sabés No sé ¿Qué estás mirando? No Una más Una más Otero, gran, gran visión, ¿eh? Eh, afuera, José Gracias por todo Oh, la que mató a King Kong, ¿eh? Bueno, Nebra, se nos va, ¿eh? Se acabó todo Lo era con la tabla ¿Qué podés irme a la tabla? Luchá por la tabla Que es lo tuyo No podés perder esto No Morgan, no vayas a perder esto Morgan Ojo, ¿eh? Uy, mirá Y mirá Y eso No tiren los boletos Sí, no sé No sé Encavernate Encontré una posición de resistencia Sí Sí Lenta, pero Lenta, pero seguro Mirá que finesa Morgan Qué delicadeza Qué exquisite es el retrato de las piezas Deja de ver un poco el miedo Vamos, Morgan Está estudiándola Y acá el obrador cuenta con que no O sea, Morgan le dé un infarto cerebral El obrador no tiene vergüenza Luchando por la gran pirateada Sigue comiendo Lo de Morgan es comer Lo de Morgan es comer Nada Nada Colección de enanos Interesante Buah, mirá quién vino Mirá 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 todavía no se va, tiene para pelear, mirá y agarró la dama la enebra, empezó la risa siniestra, mirá como lo mira la enebra delicadamente, mirá, mirá, se empezó a comer todo la enebra, Morgan mira el reloj desesperado ahora, si no hace bala, bala, ilegal, se nos fue Morgan, por ilegal, galón enebrador, como un monstruo, bien enebra acá,